A pesar de que el cantante Yair aseguró que su hijo Tristan Otón ya había encaminado su vida dejando atrás su adicción por las drogas, su cuenta de OnlyFans y todos sus malos hábitos, el hijo del cantante publicó un video que demostró lo contrario. Cuando el programa de la academia estaba por comenzar, Yair se reunió con los medios para hablar de su nuevo proyecto, por lo que no faltó quien le preguntó sobre su hijo, a lo que respondió que estaba reivindicándose, pues había tomado la decisión de volver a casa y retomar sus estudios. Sin embargo, Tristan compartió hace unos días un video en donde se puede ver que recibe un paquete por el conductor de una camioneta negra, con su nombre en el remitente y el cual contenía marihuana. De igual manera, el programa Chisme No Like habló con la expareja del joven, Axel Mart, quien aseguró que Tristan seguía sumergido en las adicciones porque lo veía de fiesta y con alcohol, lo que a su parecer era una situación muy triste.